Como un rayo luminoso surgió mandado del cielo A coronarse de gloria vino el caballo canero De los saltos de Jalisco salió marcando sus pasos Con cuatro pez uñas de oro y sus alas de pegaso Tenía marcada en su estrella Que en carrera sería el rey Ganándole la primera al bandido en San Miguel Para ganar más laureles corrió por distintos lados Para notarse más triunfos les ganó a traechar rasqueado La sarda y la barra de oro que en su camino surgieron Les dio blanco por ser damas pero ni el polvo debieron De México surge un reto del Che Méndez de Cuquillo A correr con otra dama del otro lado del río Justo Fernández contesta el reto de dicha dama Para que corre el canero con la prietita tejana Ya en la pista los caballos se vieron cosas muy raras Corrió la prieta delante hasta las trescientas balas Aquí la prieta perdió Ya se acabó este corrido Y el canero sigue siendo en carreras preferido